¡Elisa! Tú eres un espejismo, o eres realidad. Soy real. El espejismo debe ser... No, pero es que esa hoquita de fresa no puede existir y ese cuerpo de guitarra no puede ser, ¿verdad? Debe ser que me estoy muriendo y que los ángeles me vienen a buscar. Entonces, muerte. Para que te lleven de una vez, Curse. Por lo menos eres muy simpática. Comencemos de nuevo. Prometo que me voy a comportar como un ángel. ¿Te llevo? ¿Tú crees que a Bárbara le guste? Yo no dudaría un segundo en usarlo el día de mi boda. Es un privilegio. Yo nunca tendré algo así. Ay, no digas eso, Micaela. Tú eres una muchacha joven, bonita. Estoy segura que muy pronto en tu vida aparecerá un joven apuesto con el que te cases y podrás usar un vestido tan bonito como este o más bonito. ¿Quién sabe? Ay, doña Esthercita. Usted me recuerda tanto a mi mamá. Ella era así, dulce, cariñosa como usted. ¿Y es que tu mamá murió? Sí. Murió de necesidad. Mi papá nos abandonó y un día mi mamá se enfermó y de nada sirvieron todos mis cuidados. Éramos muy pobres y mi padrastro lo único que sabía hacer era beber todo el tiempo y tratar de abusar de mí. Ay, ya no sigas, por favor. Discúlpame, doña Esther. Yo no quería... No, disculpa tú. Es que yo no sé cómo has podido sobrevivir. Esas cosas tan horribles que me cuentas. ¿Cómo puede haber gente tan mala en el mundo? Si usted supiera, don Esther. No, es que no quiero saber más. En este momento no. Usted es muy impresionable, ¿no es cierto? Sí. Entiendo. Yo le prometo que nunca más voy a volver a hablar de mi vida. ¿Quiere tomar algo? No, no, gracias. Pero ¿sabes qué? Quiero que me hagas un favor. Lo que usted mande. Quiero que vayas al pueblo. Toma este dinero. Ve donde el sastre y compras hilo de seda blanco. Yo sé que él tiene porque lo he visto. Quiero arreglar el vestido antes de que Bárbara lo vea. ¿No te demores, ah? No, señora. Permiso. Pobrecita. ¿Qué cosas tan extrañas suceden en la vida? Vamos. Falta mucho tiempo para llegar al próximo pueblo. Y yo no llevo a cualquiera en mi moto. Te estoy concediendo un honor. Sí, pero creo que no me lo merezco. Así que desaparécete y déjame en paz. ¿A qué le tienes miedo? ¿A mí o a la velocidad? ¿Me vas a dejar en paz o no? ¡Dégame! Tú sabes lo que te puede pasar sola por esos caminos. Hay mucho tipo raro por ahí que no tendría la menor consideración contigo. Y sobre todo porque eres la campesina más hermosa que he visto en mi vida. ¿Quién eres tú? Y yo. ¿Nunca te había visto por aquí? Es la primera vez que vengo al pueblo de la Esmeralda. Vivo en la vía San Simón. Me llamo Bruno. ¿Amigos? Amigos. Entiendo que desconfíes de una cara y un cuerpo como este. Entonces, ¿qué tal? Te llevo. Voy a tener las manos ocupadas aquí. Está bien. Mantén las manos en su sitio porque yo también tengo manos y uñas. ¡Quieto! Las manos en su sitio, ¿de acuerdo? Solo estaba tratando de ayudarme. Bueno, ahora pon tus manos en mi cintura. Ni lo sueñes. Así estoy bien. Está bien como tú quieras. Ya verás cómo esta máquina traga camino. Va a ser una experiencia única. Gracias. Mire, padrino. Mi papá me mandó para que yo lo ayudara a suerte que está enfermo. ¿Ya? Gracias, mi hijita. Gracias. Yo sí sabía que podía contar con mi compadre Filiberto en un momento como este. Pero ya ves, tu padrino está muchísimo mejor así que no te necesitamos para nada. ¿Cómo que no? Tengo padrino para que no se me hagan y ha sido horrible, ¿no? Tómese toda la agüita. Gracias, mi hijita. Gracias. ¿No te das cuenta, Berta? La llegada de esta niña a esta casa va a ser como una bendición para mí. Ay, maldita. A mí se me olvidaba. Es que mi papá les mandó un regalo. Ay, pero está allá afuera. Espérenme tantito, ya se los traigo yo. Vaya, mía, vaya. Les va a encantar. Pacho, no es necesario que ella se quede. Hay suficientes criadas para que te atiendan. Sí, pero no vas a comparar una criada con mi hijada, ¿no? No, de ninguna manera. Las criadas tienen más modales que esa muchachita. Ay, Berta, por Dios. Mi compadre Filiberto es un hombre muy pobre y no tiene cómo educarla. Por eso me parece muy bien que me la haya mandado para hacerme cargo. Además, yo tengo una deuda muy grande con mi compadre Filiberto y tú lo sabes. De no haber sido por él, yo no hubiera prosperado tanto con las mismas. Esa manía tuya de andar apadrinando a los pobres. Ella aquí es que no te das cuenta de que Tomasito la odia. Desde que eran chiquitos ella no hacía más sino hacerle maldades. Sí, pero ya crecieron, ya no son chiquitos, ya no van a hacer juegos tontos. Bueno, sí, pero él no va a estar de acuerdo. Es mejor que la mandes de vuelta hoy mismo. Berta, no me contraríes. Tú sabes cómo me afecta eso. Madrenita, tenga su gallino. ¡Nita, nita, nita! ¡Nita, nita, nita! Sí, claro. Yo las corté y en están completas. Como falte una cuchara se las arregla conmigo, piranía. ¿Qué tal? Si yo quisiera robarme una cuchara, esa idiota no me vería ni los dedos. No se busque problemas sin razón, piraña. No, pues sí, yo sé que yo no soy un robacorazones así como usted que tiene a esa rubia bailando mambo en las nubes. Ya quisiera yo haberme robado el corazón de Barbarita. Por lo que sé, es otro quien se lo va a robar el día que se case con ella. Ay, Andrés, por favor, deje de decir tonterías. ¿Usted cree que porque a ella la van a hacer casarse a la fuerza va a dejar de amarlo? Se nota que usted no sabe de mujeres. Nada más de imaginármela viviendo con otro hombre. Cada día, cada... cada momento. Y yo aquí sin poder hacer nada, piranía. Pues eso sí tendré que verlo yo mismo para creerlo. Porque una mujer que hace lo que ella hizo, que se coló en el farallón para verlo a usted. ¿Usted cree que que no es capaz de hacer cualquier cosa? No, despierte, Andrés. Ahí en ese corazoncito el que está mandando es usted. ¿Sabe que estoy de acuerdo contigo, piraña? Yo creo que sí, que el caribonito tiene talento para despertar pasiones. ¿Ah? No, don Zata, lo que pasa es que usted no sabe de lo que estábamos hablando. No, yo sí sé, piraña. Fíjate que hoy tuvimos suerte. Anduvimos haciendo aseo en las celdas con mis amigos y buscando y buscando mira lo que me encontré. Nacieron en mis sentimientos encontrados que al fin he podido descifrar. ¡Déme esa carta, desgraciado! Vas a tener que buscar un hombre de verdad para quitarme la Ustamante. Ese golpe estuvo bueno, muchacho, pero yo te voy a enseñar uno mejor. Así que mi coronel se llevó a Ustamante a su casa. ¿Qué pasa?